De manera especial, después de hacer este reconocimiento a todos quienes han formado parte de la vida y la historia de la Clemente Grijalva hacer una mención muy especial por quien lleva el nombre el día de hoy Muchos de ustedes saben, fuimos compañeros de la escuela fuimos grandes amigos y tuvimos no solamente la oportunidad de ser grandes amigos y de crecer juntos tuvimos la gran oportunidad de ser servidores públicos juntos Yo sé Gerardo, que te hubiera encantado estar aquí y que yo inaugurara como presidente de esta liga pero me hubiera encantado más verte con tu equipo aquí y verte con tu familia, como siempre ves en tu esfuerzo Hasta donde estés Gerardo quiero decirte que has dejado en todos tus amigos pero sobre todo en tu familia un gran ejemplo Gerardo Meneses, yo creo que como muy pocas personas que el nombre hoy lleve de la Clemente Grijalva en honor a ti, en honor a tu esfuerzo y déjame decirles por qué Lo voy a decir con todo respeto porque me emociono, pero también era mi amigo siempre le decía yo que no tengo un amigo más renegado que Gerardo y les voy a decir por qué Gerardo cuando creía en algo luchaba con todas sus fuerzas por conseguirlo y no había una cosa que no hubiera logrado y en el béisbol él siempre estuvo haciendo que las cosas sucedieran y cuando hablábamos y cuando veíamos que se tenía que hacer en materia pública él siempre hablaba de los estadios de la Clemente él siempre quería abonar a que la gente siguiera disfrutando este deporte y yo quiero reconocerle hoy públicamente y sí les quiero pedir un gran aplauso porque no solo fue un gran amigo fue un gran amigo del béisbol y fue un gran amigo de la Clemente Grijalva de la Clemente Grijalva